¿Por qué no se legisla sobre empresas privadas que no tienen sindicato y el trabajador entra con un sueldo pudiendo pasar cuatro o más años sin aumento de sueldo legal? Ese es un tema que nosotros le hemos propuesto en reiteradas oportunidades sobre el tema de la sindicalización y los derechos de los trabajadores. Lamentablemente, cada vez que se ha presentado una iniciativa de esta materia, la derecha en bloque ha votado en contra. Y entonces no tenemos los votos para aprobar una modificación de este tipo. Aquí no se quiere la sindicalización automática, el derecho de los trabajadores. Ustedes saben que, por ejemplo, en el tema de los temporeros, en el tema de las dueñas de casa, en el tema de las trabajadoras asesoras del hogar, innumerables casos. Ellos protegen la industria privada, protegen los negocios privados y nunca han dado sus votos para que haya una legislación en esa materia.